Pregunta número 16, modelo prueba física admisión 2020. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la litósfera es incorrecta? A. Se destruye la subducción de las placas tectónicas. B. Es la capa rígida más externa de la Tierra. C. Está dividida en placas tectónicas. D. Es la capa que experimenta la mayor presión. E. Su parte oceánica se crea en las dorsales oceánicas. En esta pregunta tenemos que tener ojo con la palabra remarcada porque es la alternativa incorrecta. Y nos están preguntando sobre la litósfera. Y recuerden que la litósfera es una de las capas de la Tierra. Por lo cual tenemos que ver qué alternativa corresponde a lo que nos están preguntando. Entonces dice, se destruye en la subducción de placas tectónicas. Recuerden que la litósfera contiene todo lo que es las placas, ya, y todo lo que está arriba de las placas, por ende. Entonces, cuando nos dicen se destruye, es que la litósfera lo que está haciendo es hacerse pedacitos en esa parte de ahí, que es en la subducción de las placas tectónicas. Recuerden que la subducción es cuando se encuentran las dos placas, ¿verdad? Y una empieza a ingresar abajo de la otra, por lo cual acá, en esta zona de ahí va a haber mucho, mucho, mucho roce. ¿Ya? Entonces, si es la alternativa, esta de acá, esto sí corresponde a la litósfera. Por lo cual, no corresponde a nuestra alternativa porque acuérdense que estamos buscando la incorrecta. ¿Es la capa rígida más externa de la Tierra? Bueno, también, porque acuérdense que la Tierra se divide en varias placas. Y todo lo que está en la superficie de la Tierra, ya, es donde nosotros tenemos la parte de los continentes, ¿verdad? Las placas tectónicas, toda la parte de las cortezas, por lo cual, es la parte más rígida porque adentro, recuerden que tenemos nuestro magma, por lo cual, está en estado así como medio entre líquido, ¿verdad? Entre líquido como sólido, está como derretida, ¿verdad? La parte de la Tierra. ¿Y después qué vamos a tener? Vamos a tener el núcleo, ¿verdad? Si estamos en el modelo estático, vamos a tener el núcleo, que el núcleo es de hierro y el cual está de hierro y níquel y además está a muy alta temperatura, por lo cual está fundidito también, ¿ya? Entonces, ¿es la capa rígida más externa? ¿La más externa? Sí, lo es. Corresponde a la litosfera, por lo cual no puede ser nuestra alternativa incorrecta. ¿Está dividida en placas tectónicas? También está dividida en placas tectónicas. Recuerden que todo lleva, la litosfera lleva a las placas. Entonces, sí, corresponde a las placas tectónicas. Después dice, ¿es la capa que experimenta mayor presión? Bueno, si es la más externa, no debería experimentar mayor presión, ¿ya? Que recuerden que a medida que nosotros aumentamos nuestra profundidad, la presión aumenta también. Entonces, como nosotros estamos en lo más externo, es la que posee menor presión realmente. Así que esta no corresponde a la litosfera y como nos están preguntando sobre la alternativa incorrecta, deberíamos tener la alternativa D, que no corresponde, ¿verdad? Que la litosfera sea la que tenga mayor presión, sino que ella tiene menor presión. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.